La Contraloría General de Santiago de Cali se trasladó a la Comuna 19 a realizar su 36ª Audiencia Ciudadana. Conozcamos un poco sobre la comuna. La Comuna 19 de Santiago de Cali se encuentra ubicada al occidente de la ciudad. Limita al norte con las comunas 1, 2, 3 y 9, al oriente con las comunas 10 y 17, al sur con la comuna 18, al occidente con la comuna 20 y los corregimientos Los Andes y La Huitrera en la zona rural. La comuna 19 está compuesta por los siguientes barrios, urbanizaciones y sectores. El Refugio Puerto de Legua, Guadalupe Nueva Tequendama Camino Real, J. Borrero S Camino Real, Los Fundadores Sector Altos de Santa Isabel Santa Bárbara Tejares Cristales Unidad Residencial Santiago de Cali Unidad Residencial El Coliseo Cañaveralejo, Seguros Patria Cañaveral Pampa Linda Sector Cañaveralejo, Guadalupe Sector Bosque Municipal Unidad Deportiva Alberto Galindo, Plaza de Toros La comuna 19 es una comuna prestadora de servicios para los habitantes de la ciudad de Cali y la región que la circunda. Se caracteriza por poseer un alto número de establecimientos comerciales y también por su infraestructura deportiva, cultural, universitaria y hospitalaria, siendo considerada una ciudad dentro de la ciudad. La comuna 19 es la comuna con mayor número de barrios de todas las comunas y se caracteriza por poseer la historia urbanística de Santiago de Cali, que se remonta a los siglos XVI y XVII. Para 1930, el sector de Meléndez era el sur rural de la ciudad y el barrio San Fernando se constituyó en una ciudadela donde vivían miembros selectos de la sociedad caleña. Esta comuna cubre el 9,4% del área total del municipio de Santiago de Cali, con 1.136,7 hectáreas. Según datos del último censo, en la comuna 19 habitaba el 4,8% del total de la ciudad, es decir, 98.257 habitantes y según datos de planeación municipal, para este año contará con un estimado de 113.898 habitantes. En la estratificación de las viviendas en esta comuna tenemos que el estrato más común es el 5, con el 44%. Un 43% se encuentra en el estrato 4, en el estrato 3 está el 5%, en el estrato 6 el 4%, en el estrato 2 se encuentra el 3% y en el estrato 1 el 1%. En cuanto a infraestructura educativa, en la comuna 19 existen 59 establecimientos con educación preescolar, 36 instituciones con educación básica primaria y 29 establecimientos con educación media secundaria. La comuna 19 cuenta con un puesto de salud y tres centros de salud y centros de atención básica. En el campo de la seguridad, en esta comuna existen cinco inspecciones de policía, una estación de policía, tres centros de atención inmediata CAI y una estación de bomberos. En el campo de la seguridad, en esta comuna existen cinco inspecciones de policía, tres centros de salud y 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 tres centros de salud. Y a continuación, conozcamos algunas de las problemáticas que aquejan a la comuna 19. En la comuna 19. que ahí está el parque y ahí se ve que no se han invertido todo ese dinero que dicen. Y segundo, me gustaría revisar el sitado fiscal, sobre todo este año, donde pienso yo que un proyecto de deportes tiene que ser para bien de la comunidad, no para beneficio de unos cuantos, donde el 70, el 80% se va en salarios, que no es justo, que a la comunidad no se le invierte un peso. Y ese es el dinero nuestro, de la Comuna 29. No hay dinero para repartirlo con los demás, sino en beneficio de la comunidad. Eso sí pienso yo que debamos de revisarlo. A continuación, conozcamos algunas de las intervenciones por parte de los habitantes de la Comuna 19 en la Audiencia Ciudadana de la Contraloría General de Santiago de Cali. Hay unas cosas que en particular nos preocupa a veces, lo del sitado fiscal de algunos contratistas, no sé si uno es procedente a través de las juntas o nosotros como líderes, estar solicitando, bueno, porque tenemos preocupaciones particularmente con algunos contratistas, que entre comillas somos como pequeños alcaldes de nuestros barrios, y ahí a veces estamos cortos para nosotros poder solicitar información y poder hacer una abeduría, porque pues a veces no es suficiente, y de hecho está ocurriendo, no es suficiente que cada secretaría o cada obra tenga su interventor. ¿No es cierto? Si nos preocupa con la 10 y no es la forma como este año nosotros hemos realizado varios contratos, ¿no es cierto? Por varios motivos. Uno, no sé si va a contrarreír por la edad, porque empieza suavemente tarde en el año, ni siquiera en septiembre o agosto, sino que empezaron en octubre y casi noviembre. En este momento estamos saturados, ¿no es cierto?, de clausura del fin de hoy. Pero hemos encontrado que algunos operadores, no es cierto, ni había hecho contrato a sus coordinadores, ni a los que están dinamizadores, ni a la mitad del trabajo que ellos están haciendo. Planteamos, como dijo la señora, y ha dicho algunas cosas que me parece interesante, porque digamos que vamos cayendo en cuenta que es importante lo que está sucediendo a las personas que hemos habitado tradicionalmente en barrio, y es que apunta de impuestos altos, apunta de servicios públicos altos, ¿sí?, y de poca inversión, ¿sí?, porque un poder de 1.400 millones para una población de 150.000 personas, pues es demasiado bajo, ¿sí?, y con unos contratistas que hacen a medias los contratos, con asistencia de una persona, 5 personas, 6 personas, no tiene, pues esto, ninguna justificación. En mi barrio, en el banco de datos, aparecen dos calles por pavimentar, nos pavimentaron la calle segunda, entre 40 y 42, y la calle tercera, entre 39 y 40, no la han pavimentado la calle Salmo Malesado. Gracias a los habitantes de la Comuna 19 por participar en la Audiencia Ciudadana de la Contraloría General de Santiago de Cali. Mejor gestión pública, mayor calidad de vida.